Un hombre de 36 años ha fallecido este viernes tras colisionar su motocicleta con un coche en la calle Albazán, en el distrito madrileño de San Blas. La colisión ha tenido lugar poco antes de las 7 de la mañana. La víctima, que conducía una moto de gran cilindrada y llevaba casco, ha chocado por causas que aún se desconocen contra el lateral derecho del coche y ha salido despedido, chocando contra una farola. Los efectivos del SAMUR Protección Civil desplazados hasta el lugar le han encontrado en parada cardiorrespiratoria por un traumatismo cráneoencefálico severo y, aunque han tratado de reanimarlo durante 15 minutos, solo han podido confirmar su fallecimiento. El conductor del vehículo, un varón de unos 30 años, ha tenido que ser atendido por el psicólogo del SAMUR por una crisis de ansiedad. La policía municipal se ha hecho ahora cargo de la investigación. Precisamente esta muerte se produce en un momento convulso en el que los motoristas están llevando a cabo acciones para reclamar más medidas de seguridad, entre ellas un nuevo sistema de protección para ellos que sustituya a los quitamiedos.